El oro para Cacao Suyo Sí, encantado Bueno, es verdad, trabajamos bastante con este caso de guías que hemos apoyado también con su excelente cacao tiene un excelente centro de beneficio mayormente el cacao de piedra trabajamos desde el mismo edificio en una única finca y estamos muy contentos siempre con los resultados de capturar el cacao blanco de piedra Muchas gracias Nosotros tenemos ya buen tiempo en esto hemos trabajado durísimo hemos montado una fábrica que nos permite reaccionar rápido a la demanda y siempre esa fábrica se caracteriza por fabricar chocolate de verdad ya sea para nosotros o para terceros y nada, el esfuerzo continúa porque ha sido durísimo este año y el anterior ha sido durísimo es un poquito menos duro pero todavía quedan hartos retos por delante o sea que nadie se puede dormir en sus laureles hay que seguir trabajando con humildad Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! Entonces, para nosotros mantener la calidad es lo más importante, ¿no? Y nos esforzamos mucho por mantenerlo y no bajar ese estándar para que esta barra sea un manjar en la boca de quien lo pruebe, ¿no? Muchas gracias.